Si bien en la fiesta estamos todos muy muy movilizados, este lugar es increíble, es uno de los lugares, para mí el lugar más lindo. Milet Figueroa y Marcelo Tinelli llegaron hasta la boda de Candelaria Tinelli y el cantante Coti. Aunque no hubo muchos detalles compartidos de la ceremonia, Milet Figueroa se animó a mostrar el vestido que llevó para acompañar al padre de la novia. Los especialistas de la belleza felicitaron a Milet ya que eligió un vestido para no robarse el protagonismo de la novia. Además Tinelli evidenció que la peruana se lleva muy bien con el hijo menor del conductor. Lolo mira, vamos con Lolo, con Milet ahí, vamos, ya almorzamos con la novia. Parece increíble, es uno de los lugares, para mí el lugar más lindo de la Argentina. Marcelo Tinelli se mostró muy emocionado en el día especial de su hija. Me venció la emoción, la emoción de todo lo que pasó. Fue único, irrepetible, creo que no lloré tanto en toda mi vida cuando la vi. Por otro lado, la parejita comparte todos los detalles de su relación amorosa. Hace unos días Milet intentó sorprender a su enamorado preparándole un ceviche peruano y no salió como esperaba. Tinelli reveló que el ceviche no estuvo rico y le puso una calificación de dos. La embajadora del plato peruano, la verdad que no anduvo muy bien el ceviche, la voluntad, excelente. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.